¿Dónde estarán los amigos de ayer? La novia fiel que siempre dije amar ¿Dónde andarán mi casa y su lugar? Mi carro enrubar, mi calle correr ¿Dónde andarán la prima que me amó? El rincón que escondió mis secretos de ayer ¿Cuánto gané? ¿Cuánto perdí? ¿Cuánto de niño pedí? ¿Cuánto de grande logré? ¿Qué es lo que me ha hecho feliz? ¿Qué cosa me ha de durer? Si era vivir la infancia ¿Con qué la ansia de todo saber? Pues el saberlo todo y con nostalgia Ver lo que se fue Hurmed mi corazón Solo cuenta que me ha deser baptized ¿Cuánto gané? ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estarán? A un lado de mi piel Los guardo bien y a veces contarán ¿Quién usarán? Un brusco acontecer Llenándome de miel Que muchos mirarán Me lanzarán al viento y a mi tiempo me retornarán Vendré feliz y fresco Para siempre sé dónde estarán ¿Dónde andarán los amigos de ayer? La novia fiel que siempre dije amar ¿Dónde andarán? Mi casa y su lugar Mi carro en jugar Mi calle le correr Me lanzarán al viento y a mi tiempo me retornarán Vendré feliz y fresco Para siempre sé dónde estarán La 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 la, la 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 la, la 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 la